¿Con quién era la guerra? 20 pesos pequeños Nicolás Maduro en contra de Venezuela y Estados Unidos Nueva York y Europa ¿Con quién aprendió Nicolás Maduro? Él con Martín ¿Con quién era la guerra? La guerra era en contra de en contra de Cuba y Estados Unidos Nueva York exactamente y él era el enemigo el enemigo fue la mina de oro exactamente y que se iban matando dijo yo te mato entonces Nicolás Maduro ganó y dijo Nicolás Maduro por la huella por la mala se podía ser presidente mandale un mensaje ahora a Nicolás Maduro en Venezuela Nicolás Maduro dice que nadie puede ganar por ser presidente de este gobierno Nicolás Maduro entonces a la abuela por la huella o por la mala me voy yo a quedar ahí y tiene que apoyarme por la muera por la mala oíste ¿Quién dijo? Nicolás Maduro exactamente entonces ¿con quién es la guerra? ¿con Putin? ¿con Putin y la guerra? Italia Italia exactamente ¿con quién más? y hay bombas 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 ¿y el Papa no va también? nuclear y el Papa y el Roma que se queda ahí tranquilo quieto dime ese look que tú tienes esas gafas ¿quién te las regaló? no, esas gafas no se ve esta no ¿tú sabes que tú pareces una mosca de letrina con esas gafas? ¿tú lo sabes? mira tú te ves bonito con esas gafas ¿y tú estabas viendo hoy? sí ¿cuántas chatas tú te bebías hoy? yo me había habido como tres chatas ¿cuántas chatas? voy a subir este video a las redes señores este es un personaje de Pedregal Bolivita dame tu nombre completo un loco no loco no tú no eres loco una persona buena buena dame tu nombre completo eh tú eres persona tu nombre completo tu nombre Bolivar Abreu Capillán exactamente Basil ¿qué es lo que tú eres? pues un altista ¿y qué más? un altista que chapea y hace eh todo el amor mira y dijeron que dijeron que tú eres que tú eres homosexual eres sexual que a ti te gustan los hombres ¿verdad? a mí me gustan los hombres te gustan los hombres estoy en el apóstol un pájaro manda un saludo ahí a todos los seguidores que nos ven en este momento a través de esta página dale un saludo que le manda a la gente que te ve en este momento un saludo a toda la gente especialmente a todo el barrio y a todo el pueblo dominicano Dominicano y Dominicano. Bien. ¿Entonces la guerra con quién es? ¿Con quién es la guerra? La guerra con... Italia. Italia. Putin. Putin. Y Cuba. ¿Tenemos un dictador a dónde? ¿En Venezuela? Un dictador que se llama Nicolás Maduro. Un demonio y diablo. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Bye bye.